Música En conmemoración a los 25 años del triunfo del no, importantes figuras políticas del Partido Demócrata Cristiano llegaron hasta la casa del exmandatario Patricio Erwin para sostener una privada reunión. Hemos venido a expresarle a don Patricio Erwin a nombre de todo el partido, de todos nuestros militantes, simpatizantes, adherentes todo nuestro cariño, afecto, gratitud, reconocimiento por toda su trayectoria obviamente pero especialmente en este día por su labor en el glorioso, en esa épica plebiscito del 5 de octubre de 1988. Y hoy día 25 años lo hemos venido a saludar, hemos venido a hacer un reconocimiento a él y hemos contado también con la presencia del expresidente Eduardo Frey que también fue muy relevante en todo el trabajo que hizo en aquella época. Hicimos muchos chilenos sin recursos pero golpeando las puertas de los vecinos, de los amigos para vencer el miedo y ser capaces con un lápiz y un papel derrotar una dictadura. En el lugar el alcalde de Maipú y también presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades entregó un reconocimiento a quien fuese el primer presidente de Chile post dictadura militar gesto que también recibió Eduardo Frey, ambos por su valioso aporte en la recuperación de la democracia de nuestro país. Como municipio de Chile lo que creemos es que las claves del futuro, por cierto están en los proyectos, los desafíos de la nueva mayoría pero también aprender, tener la capacidad de aprender de las virtudes y errores del pasado. En primer lugar agradecer al partido y agradecer a Cristian Vitori que representa a todos los alcaldes y concejales de la democracia cristiana. Yo estoy muy contento, muy agradecido de este galvano que me han entregado, va a tener un lugar de honor en mi casa. El 5 de octubre de 1988, el 55,99% de los chilenos decidieron cambiar la historia de un país y retornar a la democracia. Sin odio, sin violencia, sin miedo, no más. ¡Gracias! ¡Gracias!